Como aquí lo vieron primero hoy día, Candela Salazar, la joven que cayó a las vías del metro en Buenos Aires, Argentina, justo cuando pasaba el tren, increíblemente se salvó. Esta es la escena que le presentamos. Ayer la escuchamos aquí en exclusiva. Usted se acuerda, Aranza conversó con ella. Su cabeza golpeó contra un vagón y ella cayó justo entre ese vagón y el siguiente. Es algo impresionante. Ahora, cuando todos los testigos creían que había muerto, un hombre se acercó para ayudarla. Ese hombre se llama Mario Betancourt y es un inmigrante colombiano que vive en Argentina. Hoy día fue testigo exclusivo del reencuentro entre ambos. Mire. Bueno, pues ahí está Candela conociendo a Mario. Candela volvió a su casa tras pasar 12 días en el hospital. Y ahora, ¿qué creen? Los tenemos juntos en vivo para que nos hablen precisamente de lo que definimos ayer como un milagro. La suma de voluntades, en este caso de Mario y de muchos otros que te ayudaron a ti, Candela. Lo tienes a tu lado, al hombre que te ayudó, que te salvó. Dime lo primero que le dijiste cuando lo conociste. Vimos ahí que incluso Mario te preguntaba, ¿te acuerdas de mí? Y tú le decían, la verdad es que no. No, sí, porque en ese momento no podía recordar nada del accidente. Y bueno, cuando lo conocí, obviamente, infinitas gracias. Creo que le habré dicho gracias un millón de veces, pero porque realmente estoy muy agradecida de que me haya sacado de ahí. Sí, Candela, ayer conversamos contigo, nos platicabas los detalles de lo que viviste. Pero quiero platicar, Mario, un punto. ¿Cómo viviste tú ese momento? ¿Pensaste que estaba muerta? ¿Cómo te diste cuenta que había caído? ¿Cómo te arrojas a ayudarla? Fue algo extraordinario. Yo veo que todo el mundo se cae impactado y nadie es córrela. Y yo me tiro de una, de bajo el tren. Y la veo y se me dio la lágrima, sinceramente. Fue algo extraordinario. A ver, descríbenos eso, Mario. ¿Qué viste ahí abajo? O sea, cuando bajas de la plataforma y te metes entre la plataforma y el tren, ¿qué viste? ¿Cómo estaba Candela? Candela, estaba tirada a él. Y ella me decía, ¿cómo te llamas? Y ella me dio el nombre. Y le pregunto a ella personalmente y no se acuerdan. No, sí. Es algo extraordinario, algo que mi Dios hizo, ¿sí ven? Y estaba mal, estaba mal, estaba muy golpeada. Yo pensé que se había muerto, sinceramente. Y entonces la agarras para subirla a la plataforma, Mario. Sí, y la gente de ahí sí, ha ayudado a socorrerme, ¿sí ven? Claro, sí. Pero primero nadie, nadie, todo el mundo quedó en shock, para serles sinceros. Sí. ¿Y exactamente dónde quedó Candela? ¿Quedó al lado del riel? Porque la verdad es que pudo haber sido peor. Sí, sí, pudo haberse, ella quedó al lado del riel. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Al frente? No estuvimos contando aquí la historia. Claro, sí, fue un hueco mínimo que hay justo entre el riel y el andén y fue ahí. Ay, ese suspiro, ese suspiro, Candela. A ver, Candela, me gustaría pedirte un favor, si me permites, por supuesto, y crees que es una buena idea de mi parte. Mira a Mario, velo a los ojos y me gustaría que le dijeras lo que quieras, Candela. Bueno, como te repito, gracias de verdad por sacarme de ahí, por tener la valentía de tirarte el primero y sin dudarlo, porque no lo dudaste un segundo. Y muchas gracias por eso. Hoy estoy acá gracias a eso también. Mario, ¿qué le respondes? Yo, mami, no, es algo que yo como yo me decía cuando yo le pregunté a los de las vías del tren, le decía, no, es que es una, yo le, no me querían dejar meter, ¿sí ve? Y yo les dije, no, es que es una vida y es un ser humano. Y ellos decían, no, no se puede, nadie la puede tocar. Entonces yo lo, vulgarmente, le dije malas palabras y me metí sin miedo a socorrerla. Mario, ¿cómo llegas a Argentina? Decíamos que eres un migrante colombiano, ¿cómo llegas a Argentina? ¿Por qué llegaste a Argentina? Argentina, llevo aquí 11 años y amo este país. ¿A qué te dedicas, Mario? Yo soy vendedor de muebles. ¿Vendedor de muebles? Artesano, artesano. Artesano. ¿Y tú, Candela, qué te dedicas? Yo, actualmente, hace tres meses que estoy sin trabajo, tenía un emprendimiento, me dedico al rubro gastronómico y de estética. Y bueno, hace tres meses que estaba sin trabajo, justo ese día me iba a una entrevista laboral y no pude asistir por el accidente. Seguramente tendrás muchas ofertas de ahora en adelante. Candela, ayer decía yo que cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Yo me imagino que ya cambió tu perspectiva del destino después de lo que ocurrió. Sí, tal cual. Es como que siento que fue un milagro y que claramente tengo un propósito que todavía no cumplí y que por algo me quedé acá. Porque veo el video y es increíble poder decir que estoy viva y que estoy sana y bien después de lo que pasó. Bueno, pues qué gusto me da verlos a ambos. Que te recuperes pronto, Candela, de las heridas. Y Mario, no sabes el placer que me da entrevistar a un superhéroe. Gracias. No, no, dale, dale. Que estén bien. Gracias. Muchas gracias. Candela Salazar y Mario Betancur desde Argentina. La historia, la historia que ha marcado los últimos días con este destino que ha, por supuesto, unido estas dos vidas. Gracias.